Una de las tradiciones helvéticas es que las fiestas duren varios días. Por eso seguimos en Colonia Suiza, porque hay fiesta en El Pago. Colonia Suiza Nueva Albecia festeja, desde 1928, el aniversario de la creación de la Confederación Suiza. Como todos los años, el primero de agosto la plaza se viste con las banderas de los diferentes cantones pertenecientes a la Confederación. También, las iglesias católica y evangélica hacen sonar sus campanas a modo de celebración. Luego, los siguientes domingos de agosto, se reciben más de 2.500 personas con almuerzos, cantos y danzas tradicionales. ¿Cómo sabés todo el orden de las banderas? Bueno, las banderas las conozco prácticamente, ya te digo, yo hace de los 20 años que estoy en esto, hace 50, tengo 70. Todavía no los cumplí. Y sí, las banderas las conozco todas, son 26 cantones. Son 23 cantones, pero hay 3 semicantones, porque está el campo y la ciudad que lo han dividido. Y Suiza, fíjate vos, que es como Tacuarembó, es chiquito, ¿no? Y fíjate vos toda la cantidad de cantones que tienen, ¿no? Bueno, y en 1291 es donde se firma el pacto ese que hicieron Uri, Schuitz, Inderwalden, que fueron los tres primeros cantones confederados. No es que se ponen banderas así, a diestra y siniestra, ¿no? Van ingresando a medida que van entrando al pacto. A través de los años fueron, fíjate que son 724 años de independencia que tiene Suiza, ¿no? Por ejemplo, este es Uri, uno de los primeros cantones, el del toro. Viste que está muy representado la vida animal en todo, viste que hay águilas, hay toros, hay chivos, ¿no? Es como la danza, cuentan historias, ¿no? Exactamente. Uri, Schuitz, es otro cantón que es similar también, que lleva la Cruz Suiza ahí. Uri, Schuitz y Inderwalden. Inderwalden tiene las llaves que las representaban ya en esa época de la iglesia, ¿ves? Es una media llave y la otra de Campo y Ciudad tiene la otra media llave. Esta es Inderwalden, ¿ves? ¿Como para que se acompañen, digamos, o se complementan el campo y la ciudad? Exactamente. Estaban, las primeras veces venían las dos en la misma y después cuando se hicieron semicantones, cada uno hizo su... Ahí se abrieron. Exactamente. ¿Ha cambiado la relación de la gente con la festividad acá en Nueva Alvesia? O sea, la gente antes se involucraba de repente más o antes se involucraba menos y ahora más. ¿Tiene otra relación o más o menos se ha mantenido en el tiempo? No, se ha mantenido. Fijate que nosotros hacemos cuatro fiestas acá. Le llama la atención sobre todo a los embajadores cuando vienen y el cuerpo diplomático lo dice, ustedes festejan más que nosotros. Lo que no se tiene se añora. Que cuando no se tiene es como que querés tener elementos, ¿no? Y después está la pasión de cada uno, lo que se siente. Eso es personal. ¿Y vos cómo lo sentís? Bien. Para mí es un respeto lo que no tiene la vida. En la Plaza de los Fundadores se encuentra el Monumento a los Mismos. Fue realizado en 1937 por el escultor Aristides Bassi. La escultura muestra a dos personas, una que mira hacia el futuro y otra que empuja con fuerza hacia adelante, como un homenaje al esfuerzo de los inmigrantes. Yo no sé si a uno le pasará de, no sé si es encariñarse, pero de prestarle más atención, puntualmente a alguno de los objetos que hay en el museo. Bueno, a mí realmente me llaman todos la atención. Pero lo que más definen nuestra identidad, vamos a decir, es la primera sala, la Sala de los Colonos. Por ejemplo, ahí en la Sala de los Colonos tiene el primer billete que se imprimió acá, que tiene nada más que un anverso. Porque era en la época de las revoluciones y en que los bancos de Montevideo quebraban. Entonces la casa fundadora, Siegre Defender, emitió ese billete para que lo usaran internamente los colonos y en la vecina localidad del Coya, que es Rosario ahora. Bueno, después además están muchos, por ejemplo, muchos objetos que utilizaban para trabajar la tierra. Porque los colonos venían a trabajar la tierra para ver si se podía terminar con las guerras civiles, que azotaban siempre, siempre la república. Pero los colonos de acá no podían incumbirse en las guerras civiles. Eso era una de las prohibiciones del Estado uruguayo. Para aceptarlos, para que vinieran de otro país. Porque ellos tenían su autonomía, que es importante decirlo, y además trajeron su reglamento comunal, que ellos tenían un consejo por el cual se gobernaban. O sea que ellos casi como que tenían un país autónomo acá adentro. Sí, 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 pero tenían que respetar la ley del Estado uruguayo. Me han dicho que acá es uno de los primeros lugares donde se hace el ejercicio de la democracia a través del voto y del voto secreto. Sí, señor. Acá cuando vinieron los colonos, había católicos y protestantes. Ellos tenían esas diferencias en Europa. Pero cuando llegaron, trataron de estar juntos por el medio. Porque le temían al medio por las revoluciones y todo. Bueno, entonces después que fueron progresando ellos y vinieron algunas prácticas disolventes de algunos lados, entonces las chacras que les había dado la firma colonizadora para uso comunitario, las dividen. Entonces para dividir esas chacras, es que el 13 de junio de 1876, usan por primera vez en el Uruguay el voto secreto. En la segunda mitad del siglo XIX, el chocolate suizo comenzó a adquirir fama en el extranjero gracias al invento del chocolate con leche de Daniel Peter y al invento del chocolate fondant, el que se usa para cobertura, para moldear o incluso en fondue. El responsable de esta delicia fue Rodolf Lindt. Mucha gente se pelea con la suegra, o habla mal de la suegra en tu caso. Le tenés que, casi que le debés una idea o no. Sí, en realidad a mi suegra y a mi padre son los que le damos, como quien dice, las gracias por despertarnos esa idea de hacer chocolates artesanales, chocolates finos en esta colonia suiza que de alguna forma estaba faltando un producto delicado, un poco haciendo los honores a las tradiciones de Suiza, que son más precisas, exclusivas y detalladas. Tante quiere decir tía. ¿Y Eva era la tía de quién? Era la tía de Eduardo. Que es tu marido. Sí, es mi pareja. Es tu pareja, perfecto. ¿Y qué particularidades tenía esa señora? ¿Qué cosas hizo que uno no se imaginaría habitualmente que hiciera una mujer? Para la época era una mujer muy adelantada. ¿Por qué? Porque aparte de ser una mujer de mucha cultura, una mujer muy social, era muy adelantada porque participó en el Club Ciclista a Las Rojas, que ese fue el grupo femenino del Club Ciclista, que para su época una mujer andando en bicicleta por la calle como vestida de varón era medio especial, ¿no? Acá estamos. Ah, pero viene echando humito y todo. Ah, sí, es que acá el chocolate tiene que humear. Si no, no es un buen chocolate. La gente del pueblo se está acostumbrando a tomar un chocolatito caliente. Está bueno, está bueno. Bueno, yo estoy muy satisfecha en ese sentido. En Nueva Elbecia predomina una gastronomía más cercana a la de Europa Central, en la que destacan una amplia variedad de quesos, lácteos y sus derivados. El queso Colonia, el semiduro y el dambo fueron introducidos en 1868 por el suizo Carlen, que junto a su familia se establecieron en Nueva Elbecia e iniciaron una nueva cultura. En un informe oficial uruguayo, en 1891, se habla de la existencia en Colonia Suiza de 300 familias y 100 queserías. ¿Y ustedes cuando empezaron a trabajar acá, por qué lado arrancaron? ¿Por el lado del queso? ¿Por el lado de las conservas? Mirá, por tradición pasamos a hacer los dulces. En el momento, hace 38 años que nosotros empezamos, era una época de bonanza, venían muchos argentinos, porque la economía estaba en esas condiciones, y exigía al turista que venía, porque es turística esta zona, exigía que fueran dulces artesanales, no industrializados. Y así empezamos, yo soy profesora de economía doméstica, o de escuela del hogar, o como le quieras llamar, y mi marido traía por tradición también el hecho de hacer conservas, o sea, entre los dos nos juntamos, empezamos a vender lo que era industrial, y luego empezamos a mezclarlo con el artesanal. Cuando empezó el artesanal, la gente a probarlo, dejó de usar el industrial, y bueno, así nacimos. Acá estamos en la planta de elaboración, y yo te veo con una olla, que si la miro así, me imagino que ahí tenés un líquido, que lo tenés que revolver y cosas así. ¿Qué tenés? Bueno, justo en este momento estamos poniendo a baño maría los zapallos en el mío, para que se produzca el vacío, y entonces la conservación va a ser mucho más larga. Me decís que tu marido también se suma con una tradición, pero tu marido en realidad no trae la tradición suiza. No, él es italiano directamente, el venido de Italia de grande. Yo traigo las raíces suizas porque mi abuela era de San Galen, suiza. ¿Cuándo suman el queso? El queso se lo pusimos como anexo, porque la persona viene, te compra dulce, te compra queso de la zona, y es como un complemento, es como un todo. Vos llevás toda la tradición de la colonia. El queso que fue lo primero, los dulces que fueron lo que también nuestras abuelas hacían por esa misma tradición, de darles el desayuno, la merienda a la gente que venía de otros lugares a cambiar los caballos, a descansar. Entonces les hacía los dulces artesanales, los quesos artesanales, y es como una tradición, el tratar de juntar toda esa emoción, todos esos sentimientos de esa gente que vino de otros países, en un frasco que tú lo ves así, pero trae todo, ese amor, esa tradición, y lo mismo sucede con los quesos. Me ha pasado con la gente que ha hablado, que me he encontrado que todos tienen mucha información, conocen mucho de la historia, conocen mucho de los productos, sea o no que los elaboren ellos, y de las tradiciones y demás. ¿Por qué es que todo el mundo sabe tanto? ¿Es como una mentalidad para recibir al turismo? ¿Es por una cuestión de apasionamiento y se va educando a todo el mundo? Creo que también es las dos cosas. O sea, pienso que, así como yo, muchísima gente de la colonia son orgullosos de vivir en esta colonia, de tener las raíces de gente luchadora, gente que ha triunfado, pero no porque sí, sino por el esfuerzo que le ha metido, por las horas de trabajo. Entonces creo que sabe por eso, porque le gusta la historia, como en mi caso, le gusta la tradición, porque la tuvieron sus familiares. O sea, es el amor al lugar donde vivís. Pienso que si todas las ciudades del interior del país o en los departamentos que hay ese tipo de tradiciones, no importa si son suizas o no lo son, le pusiéramos todo eso que uno le pone, el Uruguay sería mucho mejor. ¿Con pimienta, sin pimienta? ¿Con pimienta? Por favor. Andás mal de molinillo, veo, ¿no? Sí, sí. ¿La fondue es el plato más pedido acá en el Hotel Suizo? Es el plato más pedido, es uno de los más típicos. La gente que viene acá viene porque quiere probar la fondue de queso. ¿Cómo es la historia? ¿Hubo a alguien que se le ocurrió mezclar quesos en una olla de barro? Exactamente, fue así. O sea, la historia comienza años atrás, cuando los pastores alpinos, debido al crudo invierno, mucho frío, lo que ellos tenían eran trozos de quesos viejos, duros. Y bueno, uno de ellos decidió juntarlos, unirlos, fundirlos, y bueno, un poco de vino. Y también lo que tenían eran pan, pan viejo, pan duro. Entonces ahí básicamente es donde nace la fondue. ¿La famosa papa rosti o papa de la suiza? Bueno, yo no tendría estabilidad, yo ya habría tirado el plato, por ejemplo, creo, tratando solo con inclinarlo. Muchas gracias. ¿Es como una tortilla? No. No, o sea... Algo así. La papa rosti es realizada con papa rallada, papa semi-cocida, no lleva huevo, no lleva ningún aglutinante, o sea, la papa se hace a presión en una sartén con manteca o aceite de oliva, va a presión. O sea, con un plato lo presionás y ahí vas dorando. O sea, no lleva nada que la aglutine, que la pegue, que la una. Está unida así por la manteca, por el aceite, que queda muy seca, como verás, porque no tiene nada. ¿Tú sos de acá? Soy de acá, sí. Cuando estás elaborando estos platos y sabés que viene gente de otros lados, incluso gente que viene de suiza también. Exacto. ¿Tenés esa sensación, como tienen algunas personas, de estar como defendiendo un poquito una tradición también? Sí, sí. Siempre que cocino lo hago siempre defendiendo lo que es el lugar, la tradición, dejando la marca, la huella, porque es muy importante cocinar queriendo, vamos a decir. La cocina tiene que ser con dedicación. Entonces, sí, sí lo hago defendiendo y representando lo que es Nueva Alvesia. Creo que la comida es muy típica y representa muchísimo la ciudad. No, 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 no. ¿Cuándo empezaron las fiestas? ¿Fueron desde siempre? ¿Fueron desde que llegaron los primeros? ¿O en realidad eso arrancó un poquito después cuando ya estaban todos estabilizados, instalados? Bueno, esta fiesta tuvo inicio poco después de haber llegado los colonos y era esencialmente una fiesta de hombres. Se reunían nada más que los hombres en un barrio que queda unos 6 kilómetros hacia allá, hacia el este. Y bueno, hacían anécdotas, se reunían más que nada a charlar, a tomar algo, hacer una pausa en el trabajo cotidiano y después se fueron incorporando las mujeres y los hijos y la fiesta fue adquiriendo mayor cantidad de integrantes, necesitó más espacio porque aunque hoy no hace frío, normalmente el primero de agosto es invierno y puede estar... Y se hace sentir como invierno. Entonces, o sea, es la gran diferencia con Suiza, Suiza es verano en este momento y acá hubo que pensar en un lugar cerrado precisamente por las temperaturas. Así que se empezó a hacer en hoteles y finalmente se optó por este club. Acá hace ya unos cuantos años que se conmemora, pero ustedes ya sabrán a esta altura que hay varias celebraciones. Una de las otras cosas que te iba a preguntar, ¿por qué son tantas? ¿No hay una fecha que unifique o por qué la tradición acá es que les gusta hacer fiestas? En realidad la fecha, se sabe que es el pacto, se firmó en los primeros días de agosto. Tradicionalmente se ha tomado el primero como fecha de celebración. Y se arranca el 31 de noche con la efectividad de vísperas. Y se hace en este club la central. Pero como hay muchos descendientes de suizos todavía disgregados, porque esto fue en sus orígenes una colonia agrícola, por lo tanto la producción en el campo fue la principal tarea. Entonces todavía hay numerosísimos descendientes de suizos viviendo en la zona rural. Y en la zona rural también hay clubes. Entonces los que no celebran acá, o además de celebrar acá, celebran en la zona rural. ¡Gracias! ¿Es un ensayo extra cuando se viene una fecha como la de hoy? No. Normalmente el régimen de ensayo es una vez a la semana, el día viernes. y como el coro está integrado por alumnos que van desde primer año a bachillerato, ellos ensayan a contraturno, es decir, los alumnos que concurren a clase de tarde ensayan de mañana y los de la mañana en la tarde. Eso todo transcurre el día viernes. Ahora, por lo que me decís, entonces, ¿es voluntario? Es voluntario, sí, esto es una actividad extracurricular, ellos no llevan nota, o sea, no es como historia, matemáticas, no tienen nota. ¿Qué motiva, qué los motiva a sumarse a un coro con la idea después de cantar en fiestas y demás? ¿Qué hace que les dé ganas? Bueno, en realidad, esto nosotros cuando entramos a primero del liceo, pasa Sonia, la directora, buscando voces por los salones, nos va reclutando, nos prueba, y es más o menos como va viendo quiénes somos los que podemos llegar a integrar el coro, y después, con el pasar del tiempo, de los ensayos, nosotros vemos si nos gusta o no. ¿Para vos fue igual? Sí, está bueno porque es una forma distinta, otra música, digamos, otra cosa de lo que estamos acostumbrados a escuchar, es como aprender otra cultura, cultura en la música. ¿Se sienten como representantes o como con la responsabilidad de mantener una tradición de la gente que vivió antes acá, y eso? Y sí, nosotros nacimos acá, los dos, y tal, y nuestros descendientes, suizos, alemanes, y tal, y es re lindo poder cada año, acá en estas fiestas, por ejemplo, poder volver a vivir, digamos, eso que ellos vivían y lo que trajeron acá. Viste que hay cosas que se dicen, yo nunca participé de ninguna institución que celebrara un aniversario tan importante, ¿qué siente uno? Esas cosas que se dicen, responsabilidad, orgullo, alegría de estar ahí, necesidad de defender la imagen del coro, ¿qué es lo que le pasa a uno? Y todas esas juntas, sumadas al sentido de la responsabilidad, por lo menos en mi caso, me tocó ser presidente del coro en este año tan particular, y siendo tan joven también es una responsabilidad decir, a ver, ¿qué va a hacer esta señorita tan joven, por decirlo de alguna manera, al lado de las personalidades que tuvieron muchísimos años dentro de la comisión y demás? Y entonces me tocaba también eso de impulsar todos los festejos y que quedara en la retina de todos los celuéticos, que pudieran decir, bueno, sí, cumplió 100 años y hicieron tal cosa o estuvieron en tal lado y demás. Acá hay mucha tradición hoy y en estos días por la festividad suiza, ¿cómo se relaciona el coro con el lugar y con la tradición suiza? ¿Buscan incorporar cosas al repertorio? ¿Buscan participar de las fechas? ¿Cómo lo buscan? Buscamos todo eso también, porque no queremos desentonar tampoco con una majestuosidad de fiesta suiza que tiene todito lo que se pueda llamar de tradición, todo sumado en un rato de música, canto, comida, etc. Entonces nosotros no solo tenemos la indumentaria suiza puesta, sino que también tenemos las raíces, ¿no? Hay muchos inmigrantes que forman parte del coro y por eso cantamos una canción en alemán, el himno suizo, por supuesto. Y sí, tratamos de este año incorporar un poco de esas, sobre todo con el idioma, ¿no? Incorporarlo al repertorio nuestro y después también no dejar de lado lo que somos, ¿no? Que somos uruguayos. Entonces por eso también tenemos muchos de autores uruguayos en el repertorio nuestro. Bueno, aquí está el grupo de baile, sacando pinta a bailar, ¿eh? Más parecitas que con el quinto pinta. Muy bien, muy bien. Un aplauso. ¡Gracias, bravo, ¿eh? Los aplausos para el Javier Múrquez. ¡Eso es el Javier Múrquez! ¡Gracias! 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 Cuando un grupo de personas emigra, lleva consigo su cultura y su tradición como forma de mantenerse más cerca de su tierra. Eso hicieron los suizos que llegaron a Uruguay y eso es lo que reviven y celebran sus descendientes con esta fiesta año tras año. ¡Gracias! ¡Gracias!